Y yo les deseo a ustedes lo mejor, la verdad, la verdad sí quiero que le pasen muy bien este fin de año y deseo que a todas, a todos nos vaya bien, a ustedes y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, amigos, adversarios, a todos. Y que deseo dos cosas, que tengamos salud y felicidad. Hay muchas otras cosas, pero con la salud, con eso tenemos y la felicidad, que seamos muy felices y muy buen año.